La selección de Paraguay ha dado un paso gigante a los olímpicos de París 2024, derrotando un gol por cero a la selección de Brasil en la primera jornada del cuadrangular final del Proolímpico Sub-23 jugado en Venezuela. El único gol del partido lo anotó Fabricio Peralta en el minuto 45 más 2. Brasil desperdició un penal en el minuto 28 que había sido pateado por Hendrick. Con la victoria Paraguay encabeza el cuadrangular final que da dos cupos a los Juegos Olímpicos de París 2024. ¿Pero cómo está reaccionando la prensa sudamericana a la victoria de Paraguay sobre Brasil? El portal ESPN Versión Brasil comenta, Hendrick falla un penal, Brasil pierde ante Paraguay y se complica en el Proolímpico. Con el penal fallado por el delantero Hendrick, Brasil se complicó una lucha por un lugar en los Juegos Olímpicos de París al perder ante Paraguay 1 por 0 en el Estadio Brígido Iriarte de Caracas, Venezuela. La primera ronda del cuadrangular final del torneo Proolímpico finalizará con el partido entre Argentina y Venezuela este lunes. El diario ASS publica, Hendrick se mete en un lío. Brasil cayó ante Paraguay y se complica su presencia en París 2024. El joven delantero falló un penalti y se mostró errático en la definición. Un solitario gol de Peralta al borde del descanso sirvió para desarmar a la selección brasileña que dejó su peor versión. Hendrick falló un penalti y desperdició varios remates. Fue de más a menos y terminó sustituido. Brasil queda sin margen de error para los partidos ante Venezuela y Argentina. Desde Paraguay, el diario Última Hora publica. Paraguay comienza el cuadrangular final con un triunfazo ante Brasil. La selección de Paraguay Sub-23 con mucha moral y determinación venció este lunes por 1-0 a Brasil en el inicio del cuadrangular final y reforzó la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos de París. Fabricio Peralta de cabeza en la agonía del primer tiempo hizo la diferencia. Por la fecha 2 del cuadrangular final, el jueves 8 de febrero, el dominado nacional se verá las caras con Argentina. Asimismo, el portal DirecTV Sports titula. Paraguay le gana a Brasil en la apertura del cuadrangular final del Prolímpico de Venezuela. La albirroja venció a la canarinha por el primer partido de la fase final en el Estadio Nacional Brígido Iriarte con gol de Fabricio Peralta. Desde Colombia, el portal Gol Caracol comenta. Al mejor panadero se le quema el pan. Endry falló penalti en Brasil vs Paraguay en el Preolímpico. En la fecha 1 de la fase final del Preolímpico Sudamericano, Brasil se enfrentó a Paraguay y en cancha estuvo la gran figura del torneo, el atacante Endry. Sin embargo, el actual jugador del Real Madrid no estuvo fino en el primer tiempo y fue protagonista de un penalti errado al minuto 29. Por último, el diario OLED de Argentina titula. Paraguay dio la sorpresa y venció a Brasil en la fase final del Preolímpico. Cuando se habla de la famosa garra, se asocia dicho término a Uruguay por su histórica característica de juego. Pero en este caso, la garra fue reencarnada por la selección de Paraguay Sub-23 que venció a Brasil con una entrega enorme y dio un gran paso para clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024. Y bien amigos, eso es todo por este momento. Suscríbete y dale click a la campana para mantenerte informado. Si te gustó el vídeo no olvides darle me gusta. Hasta pronto.